En tiniera, en tiniera, esta señorita celebra a los grandes cada ocasión y eso se trata de poder vivir la vida a lo máximo porque nunca saben cuándo vamos a estar Vivir la vida loca Vivir la vida loca Muy bien, bueno María, yo te voy a recargar del show cualquier cosa, estoy aquí a sus órdenes, ahí atrás entonces por favor, el aplauso que ustedes le brinden a ella y a todos los artistas de esta noche y a todos los grandes también y a ustedes, que lo veo como presentadora, yo sé que le dicen que le encantan los retos a mí también, pero tampoco me ha faltado donde me dice a ver a su gente regional de México ¡Arriba como que salen! 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 ¡Gracias! 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 Se haces sueños para ser un envío tan sencillo Estaba en, you know, cover girls eat nothing, she said A no ser de mi ser, sin poder evitar Un lamento de amar sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarse de mi No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin Te cambiaré, moriré No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin Y aquí estoy, esperando por ti Pero te esperaría hasta el fin ¡Gracias! 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 Yo les quiero compartir a todos ustedes que hay jóvenes que naturalmente tienen el don de liderazgo, hay jóvenes que tratan de luchar por sí mismos, que quieren progresar a partir de todos los obstáculos que en la vida se presentan, y tienen esa gana, esa sangre guerrera de seguir luchando, no importa cuál es la circunstancia. Esta joven, como otros jóvenes que enferman parte del grupo de maestros, quiero tocar esta vez una introducción públicamente de nuestra rama nueva, con mucho info, que presentamos muchos maestros. Muchos maestros van a estar trabajando con artistas como ustedes, para ayudar con la grabación de sus canciones. Entonces, fue difícil escoger las personas que iban a empezar a iniciar este nuevo capítulo, un capítulo en el libro de maestros, y esta joven junto a otros tuvo la dicha de poder empezar. Hay un comienzo, ustedes han sido la primera de presentarlo. Gracias por pensar no solamente en maestros, pero en todos los muchachos y todos los jóvenes, porque no solamente Susie canta, pero también es responsable por lo que pasa detrás de las escenas. Ella ayuda en cada show preparar a los muchachos, con sus canciones, con el programa de cada evento. Entonces, mucha gente no sabe ese trabajo que se requiere para realizar un evento de este tipo. Y Susie, que es un ejemplo de una joven, no es perfecta, como ninguno de nosotros lo somos, pero hace un esfuerzo en cada momento que pueda para poder mejorar. Un aplauso para Susie, con su mención, con el final de tu programa. ¡Muchas Susie! 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 trabajar con todos los artistas de maestros, prepárese, pero eso es su privilegio, no solamente es venir cantar, es también demostrar el liderazgo y el ejemplo que le quieres dar a otros, y esos dos aquí que trabajan detrás de las escenas, Estuardo, Susie, muchos maestros guys, take a bow because you guys are starting a new wave of the maestros family, thank you for doing what you do, eso es todo, maestros, everybody, todos los artistas, porque estos aquí, Susie en Esparcia, ayuda mucho para poder prepararlos los días, we need all the artists that perform, everybody, everybody, who performed tonight, we need Mariana, no, mariano, the blue, don't ask man, we need Daniela, Daniela Chavez, the comrades, with a positive now, Mariela Chávez, Llamas y Caballeros. Let's check out Valerie, Valerie, Saga Valerie, no particular order. Un aplauso para José Ibarra, José Ibarra. Ari, Ari, where you at, Ari? Come on. And let's hear it for Chami, Chami, Chami. That's right, let's hear it for Camila. Let's hear it for Chami, Chami, Chami. You wanna bring us You wanna try, don't you wanna' check if I can? Don't you wanna try it for Chami? Let's see if I can't say, I wanna' check if I can. Chami. We want to invite Brian Ballin, We wanna' join Chami. We want to join Chami. We want to wrap up, We want to join Chami. We want to join Chami. We want to join Chami. We want to join Chai. el presidí Alejandro el comité de Padres Ebony señora María su y nuestro fotógrafo el rumbo de Son Típico nuestros amigos de Son Típico representantes presentes de la gente con las personas las mamás los papás de la señora Alicia que están y aquí están las gracias a todo el mundo everybody, una foto las mamás, los papás de los jóvenes, los maestros todos los compañeros para la foto el DJ Moyo Mix sobre qué vas a sobre y en este momento y en este momento la gran presentadora damas y caballeros su maestra de ceremonia la que tuvo todos ustedes de este show ruta y pegaditos un fuerte aplauso para la señorita Mariam Garrido Mariam Garrido Felicidades a todos ustedes ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El descalento visual! ¡Un aplauso para Kenny! ¡Penny! 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 ¡Por le Sid... ¡el ¡Penny! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!